Bienvenido 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 Si tu sueño Scompí Hoy seré Paradi I'm the Queen of the Night The Queen of the Heart La Reina de la Noche I'm the Queen of the Night I'm the Queen of the Night The Queen of the Heart La Reina de la Noche I'm the Queen of the Night The Queen of the Night The Queen of the Night No me hagas sombra a nadie I'm the Queen of the Night 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 La Noche es para mi Mi vida, mi pasión No necesito más ver, verás como soy yo I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche Mi trono es la pista de baile No necesito más ver, verás como soy yo I'm the queen of the night, the queen of the night La reina de la noche